El narcotraficante Joaquín Guzmán no podrá abrazar a su esposo Emma Coronel como lo había solicitado a través de su abogado, ya que el juez que lleva el caso Brian Cogan se lo negó, asegurando que acceder a la petición sería contrario a todos los procedimientos de seguridad que se han implementado. Incluso dijo que consultó esta decisión con otras autoridades judiciales. El Chapo quería poder acercarse a Emma Coronel antes de que arranque el juicio en su contra el 13 de noviembre.